Y arranca el partido, así comienza la temporada oficialmente del conjunto de Cizan y se viene luego luego la oportunidad dispara al marco ¡Gol! ¡Gol de Cizan! Maravilloso pase hacia Papi Newf, se encontró solo ante la portería apenas al minuto uno de tiempo corrido, se quedó solo el mismo, se sorprendió al estar tan solo y con una frialdad enorme la mandó a las redes, José